Nuestro artista inicia su carrera en el año de 1976. La Gorgoncine emigró, presagiando el final. La Gorgoncine emigró. Iniciándose así una gira de presentaciones por toda la República Mexicana con gran éxito. Continuando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí. Y te pondrán muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir. Con presentaciones en televisión, nuestro artista se ha consagrado como el imitador número uno del príncipe de la canción. Debido a su gran parecido, ha tenido la oportunidad de estar muy cerca de su ídolo, José José. Y siempre presentando su show con mucho respeto y admiración. Imita a la perfección cada movimiento y gesticulación para así realmente hacer sentir al público que se está frente al verdadero José José. Si me dices que te marchas y mi mundo se derrumba, me dices que ya no me quieres, que te vas de mí. Y yo que todo me lo creo cuando tú me hablas, me siento triste porque pienso que no eres feliz. No me digas que te vas, no me digas que te vas, no me digas que te vas, te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás. Y si un día tú te vas, sé también que volverás, no me digas que te vas. Años de trayectoria, parecido físico y vocal, crean la diferencia en su show, cantando en vivo. Y con una caracterización profesional para así destacar a la perfección cada detalle de la personalidad de este artista de reconocido prestigio. Te recuerdo todavía, con la cara desvelada, la ternura y la sonrisa, y el verano a tus espaldas. Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada, y tu piel de azúcar en mis labios se vuelve sanada. Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado, y no merecido apeterte de brazos cruzados. Y ahora, prepárese a disfrutar del mejor show imitador, él es, voz e imagen gemela del príncipe de la canción, José Aurelio es, José José. Confundí tu piel de nájar con la mañana, confundí tus ojos verdes con agua clara, tu cabello con la noche, y tu cuerpo con mi almohada, yo estaba soñando, y tú a mi lado acurrucada. Buenos días, amor.